... ... ... Básicamente de lo que se trata es de organizar junto con Acuagel una actividad de concienciación de los más pequeños de nuestro municipio, es por esto por lo que a lo largo del día de hoy van a pasar, pensamos que prácticamente la totalidad de colegios y de alumnos de primaria por estos talleres de concienciación acerca del uso sostenible del agua, del reciclado del agua y por tanto de la sostenibilidad de un bien que en nuestra región es un bien escaso. Vamos a intentar concienciar a los más pequeños desde las edades más tempranas de que el uso del agua hay que hacerlo con moderación, que se tiene que concienciar desde que son pequeños y aprovechar que los más pequeños son los que de alguna forma dinamizan nuestras casas, pues aprovechar también la concienciación que pueden hacer de los más mayores. Este día es algo muy importante, esta campaña que se está realizando, porque ayuda a los niños a tomar conciencia de la importancia que tiene el agua y yo creo que es muy importante educarlos y enseñarlos a valorar que el agua, aunque es un recurso natural, que cuando abrimos el grifo la tenemos ahí, pues detrás de todo ese proceso lleva una labor muy importante de depuración, que el agua es algo que si no tenemos lluvia, pues al final desaparece y ellos si no lo educamos y no lo hacemos conscientes de todo ello, pues no lo saben porque por suerte ellos ya nacen con, pues eso, que abren el grifo y su mamá le llenan la bañera para que disfruten, chapoteen, lo tienen todo lleno de patitos y de juguetes y se creen que ya está, que no necesita nada más. Entonces es muy importante la educación y este día es muy importante.